Tenemos con nosotros el privilegio de contar, gracias a estos medios y al hacerlo en digital, hemos sido capaces de contar con el doctor Mauro Guillén, que es catedrático en dirección internacional de la empresa en Wharton y que, como os digo, nos contará las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Es un lujo contar contigo, Mauro. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias por invitarme. Saludos a todos desde Filadelfia, aquí en Estados Unidos. Yo llevo viviendo acá más de 30 años ahora y lo que os voy a dar es un poco la visión desde este lugar, desde Estados Unidos, qué es lo que se ve en términos de la transformación de la economía y de la transformación de la empresa a raíz de esta pandemia. Voy a comenzar a compartir pantalla en estos momentos. Alguien me avisará, supongo, si es que no funciona bien. Mire, presta atención a los medios y lo que están contando sobre lo que está ocurriendo en esta pandemia. Yo creo que hay algo que todos podemos dar por hecho y ya se han referido los anteriores participantes de manera profusa y es que estamos entrando en una nueva era de cambio tecnológico. Pero yo creo que se está exagerando un poco y estamos viendo pronósticos muy atrevidos en otras áreas, como, por ejemplo, de que estamos asistiendo al final de los desplazamientos hogar-trabajo. Como ya apuntaba alguien hace unos minutos, yo creo que vamos más bien hacia un modelo híbrido. Y voy a apuntar en unos minutos otras consecuencias de este gran experimento que estamos realizando en términos del trabajo remoto. También yo creo que se ha exagerado un poco en términos de ese vaticinio de la destrucción del comercio minorista a raíz de esta pandemia. No creo tampoco que eso vaya a ocurrir de esa manera. Y luego, por último, se está también anticipando una marcha atrás, una regresión en la globalización. Y personalmente tampoco creo que eso vaya a ser después de que logremos superar esta pandemia la situación. Miren, yo creo que es muy importante distinguir entre dos tipos de pandemias. Hay pandemias que hacen que la historia cambie de curso, como, por ejemplo, la plaga de Justiniano o la peste negra. Y no me voy a extender aquí en exactamente por qué tuvieron ese efecto. Pero hay otras pandemias, como yo creo que fue la de 1918-19, y sobre todo la que estamos ahora, COVID-19, en la cual lo que estamos viendo es una aceleración de tendencias que ya se venían produciendo. El ejemplo más claro, por supuesto, es el del empleo de la tecnología. Es decir, esto no es nuevo, no comenzó hace siete u ocho meses, sino que ya venía de atrás. Pero la pandemia ha acelerado de una manera muy drástica esos procesos de adopción de tecnología por parte de trabajadores, de estudiantes y también de las empresas, por supuesto. Pero hay otras macroaceleraciones a raíz de esta pandemia. Por ejemplo, la deuda soberana. Bueno, pues estamos entrando en un periodo en el cual los niveles de deuda por parte de los estados son cada vez mayores. También el fenómeno del desempleo tecnológico. Es decir, que yo creo que esta pandemia introduce incentivos para la automatización y el empleo de la inteligencia artificial. Y eso puede nuevamente acelerar esta tendencia que ya venía de antes. El envejecimiento de la población. Fijaros que cada vez que hay una recesión y ya no digamos una pandemia, las parejas posponen sus planes de tener bebés. Y el mero hecho de que pospongan esos planes hace que el proceso de envejecimiento de la población que ya venía de antes se acelere. Los mercados emergentes. Esta es otra tendencia que se acelera a raíz de esta pandemia. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, y no me estoy refiriendo ahora a América Latina o a India, pero más bien a los del este y el sudeste de Asia, han controlado esta pandemia mucho mejor que nosotros. Y por lo tanto, sus economías se están recuperando de una manera mucho más rápida. Y luego, por último, pues otra macroaceleración que proviene de esta crisis y de esta pandemia es la de tres plagas que yo creo que tenemos todos que intentar contener, que es la de los nacionalismos, el populismo y el proteccionismo. Algo que deberíamos de vigilar muy de cerca porque creo que son muy nocivas para la empresa. En términos de los mercados emergentes, aquí están los pronósticos. En términos de la evolución del PIB, del PIB, del PIB, en distintas partes del mundo, regiones y países. Tenemos el dato para el 2019 ya fijo y luego la proyección para el 2020 y 2021. Yo creo que lo que es muy importante ver es que economías como China y otras economías en Asia, no India, sin embargo, van a tener una evolución muchísimo más favorable que la nuestra. Y por tanto, esa brecha de crecimiento que antes existía entre los mercados emergentes o algunos mercados emergentes y las economías avanzadas, se va a ampliar. Y por lo tanto, ese futuro en el cual los mercados del este de Asia, sobre todo, se iban a convertir en los mayores del mundo, incluso mayores que Europa y Estados Unidos combinados, ese futuro va a llegar mucho antes, puesto que esas economías están recuperando más rápidamente. Y vuelvo a repetir, es porque han logrado contener los efectos de la pandemia de una manera efectiva. Ahora, ¿qué medidas están adoptando las empresas? Yo me alegro mucho de estar haciendo esta presentación en un congreso de controles, porque creo que los controles son muy importantes en las empresas. Y también son muy importantes los directivos financieros, los directores financieros. Aquí os voy a presentar una serie de datos para empresas de Estados Unidos. Se realizó una encuesta a directores financieros de estas empresas en tres oleadas durante la pandemia, a finales de abril, a principios de mayo y luego durante el mes de junio. Y entre todas las preguntas que se les hicieron, me gustaría resaltar aquí tres de ellas. La primera es si pensaban que, a raíz de la pandemia, sus empresas iban a hacer que el trabajo remoto se convirtiera en una opción permanente para los empleados que pudieran trabajar desde el hogar. Y como veis, aproximadamente la mitad de los directores financieros respondieron que sí. La segunda pregunta es si iban a acelerar sus planes de automatización a raíz de la pandemia. Y como veis, aproximadamente un 40% también dijeron que sí. Y por último, si iban a reducir la huella, el número de metros cuadrados que tienen de oficina, de espacio de oficina o de bienes raíces, y como veis, aproximadamente una tercera parte de ellos también decían que sí. Bueno, pues estas son las transformaciones, algunas de las transformaciones que estamos viendo en las empresas. A mí me gustaría resaltar tres de ellas en los próximos diez minutos, reservando de esa manera entonces diez minutos para que todos ustedes puedan realizar preguntas, supongo que a través del chat. Quiero hablar en primer lugar de las operaciones de la empresa, cadenas de suministro y automatización a raíz de la pandemia. En segundo lugar, quiero hablar del trabajo remoto, pero sobre todo lo que yo creo que es más importante es empezar a ver el trabajo remoto no como un sustituto del trabajo en la oficina, sino como una oportunidad para conseguir un mayor grado de creatividad y de productividad a través de los equipos virtuales. Y luego, en último lugar, quiero hacer un par de apuntes sobre el nuevo consumidor que está emergiendo, creo, de esta crisis. ¿De acuerdo? Cadenas de suministro. Bueno, pues ha habido una gran frecuencia en el mundo empresarial de problemas en la cadena de suministro durante los últimos meses. Pero quiero recordar que esto no es algo nuevo. Esto ya se venía produciendo en años anteriores. La primera llamada de atención fue en el año 2011, cuando se produjo el terremoto y tsunami en Japón, que si recordaréis, provocó cortes en las cadenas de suministro, no solamente en Asia, sino también en Europa y en Estados Unidos, puesto que muchas empresas se nutrían y se siguen nutriendo en estos momentos de partes y componentes fabricadas en Japón. Y la segunda llamada de atención fueron las guerras comerciales en el 2017 y 2018, que también indicaron a las empresas que quizás tenían que diversificar sus cadenas de suministro y hacerlas mucho más resistentes a estos tipos de acontecimientos geopolíticos. Y luego, por supuesto, llega la pandemia, el COVID-19. Bueno, pues aquí en Estados Unidos, una encuesta realizada en el mes de abril a los directores de las cadenas de valor de las empresas, de las cadenas de suministro. Bueno, ¿cuál fue el efecto? Bueno, pues como veis, el efecto más importante fue una caída en los volúmenes, pero también retrasos en el tránsito de mercancías o de partes y componentes a lo largo de la cadena de valor. También, como veis, en tercer lugar, retrasos en el tiempo del puerto, de llegada hacia el cliente de la empresa. Y en algunos casos, 39%, como veis, falta de capacidad. Estas son las empresas que vieron durante las primeras semanas o meses de la pandemia la demanda por sus productos o por sus servicios crecer inusitadamente, puesto que se dedican a productos o servicios de primera necesidad. Entonces, a raíz de estos cambios, de estas disrupciones de la cadena de suministro, ¿qué pensaban en el mes de abril que se tenían que hacer estos directores de las empresas en Estados Unidos? Bueno, pues un 42% que sí, que había que reconfigurar la cadena de suministro de cara al futuro, dado lo que ha ocurrido durante la pandemia. Y, adicionalmente, otro 28,9%, es decir, que conjuntamente son dos terceras partes que quizás tendrían que hacer algo para reconfigurar sus cadenas de suministro y hacerlas más resistentes ante este tipo de acontecimientos. Pero para mí lo más importante, lo más interesante de esta encuesta es que cuando se les preguntaba a estos directores de las cadenas de suministro ¿qué es lo que pensáis hacer para evitar estos problemas en el futuro? La mayor parte de ellos, un 67%, decían vamos a invertir en tecnología. Y aquí se trata de invertir, por supuesto, en tecnología de información, se trata de invertir en blockchain, y se trata de invertir en automatización, también, como vamos a ver en unos momentos. Es decir, que yo creo que, a raíz de esta pandemia, vamos a ver en las empresas de todo el mundo un movimiento que se aleja de ese modelo que hemos implementado hasta ahora, que es el de la producción justo a tiempo y los suministros justo a tiempo, just in time. Y vamos a ir más bien hacia un just in case, un por si acaso, una situación en la cual las empresas se curan en salud y tienen más, sobre todo, de dos cosas. Una diversificación en los orígenes de sus cadenas de suministro, en primer lugar, y en segundo lugar, unos mayores niveles de inventarios. Es decir, un nuevo equilibrio, en otras palabras, entre la eficiencia y la fortaleza o la resistencia de sus cadenas de valor. Es decir, que los costes van a aumentar, pero el beneficio va a ser que vamos a tener cadenas de valor que van a poder resistir estos choques externos, estos eventos no anticipables, de una manera más fácil. Fijaros, aquí en Estados Unidos está muy clara cuáles son las estadísticas, en este caso, de la Reserva Federal de San Luis. Vemos que este ratio que veis aquí de inventarios sobre ventas para todas las empresas manufactureras y de servicios en Estados Unidos, esto es para el conjunto de la economía, medido mensualmente, veíamos que antes de esta, de la anterior crisis, incluso del 2009, las empresas estaban operando cada vez más en términos de el suministro justo a tiempo, just in time. Es decir, que este ratio de inventarios sobre ventas cada vez era más reducido. Luego se produjo, por supuesto, la crisis financiera y el ratio subió porque las ventas cayeron, las ventas están en el denominador del ratio. Pero fijaros qué es lo que pasa después de la anterior crisis, a partir del año 2011, precisamente cuando se produce el terremoto en Japón. Las empresas empiezan a mantener niveles de inventarios mayores para cada nivel de ventas. Es decir, que el ratio inventario sobre ventas empieza a crecer. Lo que hemos visto en esta pandemia es algo incluso más acusado que lo que ocurriera hace 12 años en términos de que primero sube mucho el ratio porque, vuelvo a repetir, el primer impacto es que las ventas cayeron en la mayor parte de las empresas. Pero ya se ha corregido esto, la última lectura que tenemos de este indicador es para el mes de julio de 2020 y vemos que ha vuelto otra vez más o menos a los niveles anteriores a la crisis. Luego, mi predicción es que, de cara al futuro, por estos problemas en las cadenas de suministro que se han verificado en los últimos meses, las empresas van a mantener niveles de inventario superiores a los del pasado. Pero también van a automatizar. Yo creo que el COVID-19 introduce nuevos incentivos para la automatización en todos los aspectos de las operaciones de la empresa. Esto se ve claramente en el sector manufacturero, pero yo creo que ahora vamos a ver una oleada enorme de automatización en el sector de servicios. Hace un mes y medio estaba hablando con la directora ejecutiva de una gran cadena hotelera en Asia y me decía que estaban intentando automatizar todas las interacciones entre los clientes, entre los huéspedes y los empleados del hotel, incluso el servicio de habitaciones, de tal manera que los huéspedes se sientan más seguros en esta nueva era del distanciamiento social. Pero veamos también cómo la automatización se va a ver en otras partes de la empresa. Aquí tenemos datos también para Estados Unidos sobre la automatización de almacenes. Como sabéis, se han producido muchas interrupciones en las cadenas de suministro, aquí desde luego en Estados Unidos, por problemas del COVID-19 entre los operarios de almacenes. Bueno, pues aquí lo que vemos es las barras azules oscuras, son las inversiones planificadas por los directores de almacenes en términos de automatización antes de que se produjera la pandemia. Y luego la barra gris son esas mismas predicciones de cuánto van a invertir en automatización de almacenes una vez que se produce la pandemia. Bueno, pues para el año 2020 cae la inversión, evidentemente porque todas las empresas están tratando de economizar, están tratando de ahorrar, pero sus predicciones para otros ejercicios, el año 21, el 22, el 23, es que van a invertir incluso más de lo que ya pensaban invertir con anterioridad a la pandemia. Luego, por tanto, anticipamos claramente aquí en Estados Unidos que se va a producir una gran inversión adicional en automatización de todo tipo de procesos. Aquí vemos los datos para los almacenes dentro de las empresas. Y por supuesto, como decía antes, la automatización en el sector de servicios. Esto lo estamos viendo en hostelería, lo estamos viendo en el sector sanitario, con la telemedicina, lo estamos viendo en el sector de la educación, lo estamos viendo en muchos aspectos del sector de servicios. Dejarme, en los últimos cinco o siete minutos de mi intervención, hablar sobre los otros dos temas. Primero, el trabajo remoto. Yo creo que después de seis o siete meses de este gran experimento, como decía alguien anteriormente, que hemos verificado en términos del trabajo remoto, nos hemos dado cuenta de cuáles son los pros y cuáles son los contras, las ventajas y los inconvenientes del trabajo remoto. Por un lado, la flexibilidad, por supuesto, quizás que el café que te puedes hacer en casa es mejor que el de la oficina, una mayor facilidad para la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, que quizás sea bueno para el medio ambiente por una reducción en los desplazamientos y, por supuesto, que las empresas quizás puedan reducir ciertas categorías de coste. Pero también se han manifestado, sobre todo en los últimos dos o tres meses, las desventajas. Un sentimiento de soledad, el agotamiento o burnout por parte de los empleados, unos mayores niveles de estrés, problemas de coordinación que las empresas han empezado a reportar y luego, por supuesto, también qué es lo que pasa con la incorporación de nuevos empleados, cómo es posible que se acoplen a la cultura organizativa de la empresa cuando todo su trabajo es de manera remota. Entonces, yo creo que al final no vamos a estar trabajando los que tenemos el privilegio de poder hacerlo desde casa el 100% del tiempo, sino que vamos más bien hacia modelos híbridos en los cuales vamos a trabajar quizás dos o tres días desde el hogar, pero también vamos a desplazarnos a la oficina. Y sobre todo, quiero llamar la atención sobre los equipos virtuales que, como sabéis, las empresas multinacionales han empleado desde hace ya dos o tres décadas. Es decir, bueno, pues tienen el talento distribuido por distintas partes del mundo y para un proyecto en concreto necesitan reunir ese talento que está situado en distintas partes del mundo. Y ya tenemos 20 o 30 años de experiencia con estos equipos virtuales. Yo creo que al final lo que tenemos es que pensar en el trabajo remoto y en los equipos virtuales no como un sustituto para el trabajo de oficina de cara a cara, sino como una incorporación de la tecnología que nos permita ser más creativos y más productivos. Yo creo que ese es el reto. Y por cierto, lo mismo diría para el sector de la educación en el cual yo trabajo. Es decir, que no se trata de sustituir la educación remota, la educación online, por la educación cara a cara en el aula, sino que se trata de encontrar un modelo híbrido que permita aprovechar las ventajas de los dos modelos y que al final pueda redundar en beneficio de los estudiantes. Otro apunte importante sobre el trabajo remoto es el tema de la ciberseguridad que personalmente me preocupa mucho. Aquí en Estados Unidos se hizo una encuesta hace dos meses a los jefes de sistemas de información de las empresas, perdón, en el mes de abril. El 30% de las empresas habían fortalecido sus protocolos de ciberseguridad ahora que tienen su fuerza de trabajo dispersa, distribuida en sus respectivos hogares. Pero un 29% relajaron esos protocolos de ciberseguridad porque de lo contrario no podrían, no estaban preparados para que sus empleados pudieran operar desde el hogar y un 36% no lo cambiaron. A mí me preocupa mucho ese 29% porque por supuesto los empleados desde el hogar están accediendo a bases de datos sobre clientes, sobre proveedores o sobre el personal de la empresa y son por supuesto datos sensibles. Pero el otro apunte que es muy importante que me gustaría hacer sobre el tema del trabajo remoto es que quizás a raíz del empleo de estas tecnologías como la que estamos empleando ahora mismo vamos a ver en los próximos años el comienzo de un mercado puramente global de talento. Esto es lo que se llama el comercio internacional de tareas, es decir, como sabéis, un radiólogo en estos momentos en India puede interpretar una radiografía de mi cuerpo que me tome mi doctor aquí en Estados Unidos. En el campo del software este tipo de comercio internacional de tareas ya lleva en marcha durante por lo menos 20 años, es decir, que ingenieros de software localizados en distintas partes del mundo participan o colaboran para producir un determinado programa o una determinada aplicación y por supuesto también en el terreno de la educación a distancia. Yo creo que al final la creación o la emergencia de este mercado global de talento por el cual las empresas quizás puedan contratar a un experto en marketing que viva en Singapur y no le van a pedir que se traslade a España sino que va a poder esa persona desde Singapur trabajar como un experto en marketing como un director o un subdirector de marketing desde otra parte del planeta. Yo creo que va a tener mucho que ver con cómo se desarrolle la oferta, es decir, las personas con destrezas y conocimientos únicos o diferenciados de esta manera van a poder acceder a puestos de trabajo en cualquier lugar del mundo sin tener que trasladar su residencia pero luego también por el aro de las demandas es decir, que las empresas van a poder acceder a nuevas fuentes de talento en el mundo y quizás de una manera más económica para ellas y yo creo que al final por el lado de la oferta y por el lado de la demanda vamos a tener en los próximos años verdaderamente para ciertos tipos de puestos de trabajo un mercado de talento que va a ser algo global. Último tema solamente dos minutos o tres minutos y pasamos ya al turno de preguntas y respuestas comportamiento del consumidor ¿qué es lo que vemos? Bueno por un lado vemos un efecto realmente enorme de demanda diferida en inglés pent up demand ¿no? ¿por qué? bueno pues que se han producido problemas en las cadenas de suministro y también por supuesto porque los consumidores se han concentrado más en los bienes y servicios de primera necesidad y han pospuesto realizar otro tipo de compras durante los meses más duros de la pandemia por supuesto también en algunos casos porque han perdido su fuente de ingresos fijaros yo creo que desde el punto de vista de la empresa es muy peligrosa la situación en estos momentos en términos de pent up demand por el siguiente motivo porque muchos de los clientes muchos de los consumidores se han movido al canal digital al canal electrónico y entonces si la empresa no está preparada para hacer frente a esa demanda diferida que en algunos casos se manifiesta por niveles de demanda del 200% o del 300% comparado con los niveles normales si la empresa no está preparada para poder enviar el producto o servir o prestar el servicio al consumidor en el momento en el cual se manifieste esa demanda diferida el consumidor va a decir bueno pues estoy en el canal digital simplemente me voy a ir a otra empresa que compita si por ejemplo vuestra empresa dice pues mira no te podemos enviar esto hasta dentro de 12 días porque estamos teniendo problema tratando de cumplir con todas las órdenes por parte de los consumidores que tenemos el consumidor va a decir no 12 días no puedo esperar tanto voy a buscarme por internet otra empresa que me garantice la llegada del producto en solamente dos o tres días pero también vemos a su vez cambios en las preferencias del consumidor a las cuales también me quiero referir fijaros en el tema en el campo del marketing se hace siempre esta distinción tan importante entre atributos funcionales sociales y autoexpresivos de los productos o de los servicios que presta la empresa bueno lo que yo detecto en las encuestas al consumidor durante las últimas semanas los últimos meses durante esta pandemia es que dentro de cada una de estas tres clases de atributos del producto los consumidores están enfatizando están recalcando ciertos atributos muy concretos en el caso de los funcionales están recalcando mucho la seguridad es decir es este producto seguro evidentemente estamos en una pandemia sobre todo si son productos que se ingieren o que se usan en el cuerpo como aquellos que tienen que ver con el cuidado personal evidentemente es lógico que el consumidor está haciendo más preguntas sobre la seguridad en términos de los atributos sociales veo o detecto en las encuestas un mayor mayor importancia que el consumidor está dando a la experiencia a cómo experimentan el uso de ese producto o el disfrute del servicio y en cuanto a los atributos autoexpresivos es toda la cuestión del confort psicológico luego yo creo que es muy importante desde el punto de vista del marketing darse cuenta de que el consumidor al menos de momento está cambiando debido a lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia y la última cuestión que quiero poner sobre el tapete para la discusión y con esto termino en un minuto son cómo las empresas y las marcas que tienen las empresas deberían responder a las tensiones sociales aquí en Estados Unidos como sabéis hubo una explosión en términos de la falta de justicia racial en el mes de mayo comenzando en el mes de mayo pero yo creo que esta pandemia acelera la desigualdad en todo el mundo y por tanto como acelera la desigualdad económica yo creo que produce también tensiones sociales fuera de Estados Unidos y fijaros esta es una encuesta que veis en la pantalla que realiza periódicamente el Edelman Trust y es la mejor encuesta sobre las dimensiones sociales de las marcas y lo que vemos es que sobre todo en los mercados emergentes China, India, Brasil Corea del Sur como veis aquí los consumidores esperan en estos momentos tan difíciles que las marcas no solamente hagan lo que hacían antes de la pandemia sino que también contribuyan a ayudar a la sociedad a sobreponerse a los efectos de la pandemia es decir que están pidiendo más responsabilidad social de las marcas y de las empresas que están detrás de esas marcas luego en conclusión y ya pasamos al turno de preguntas y respuestas en conclusión yo creo que lo importante aquí es ver que la pandemia está acelerando tendencias tendencias fuera de la empresa y también tendencias dentro de la empresa sobre todo en términos de la cadena de suministro en términos de automatización en términos de la organización del trabajo y por último en términos del comportamiento del consumidor muchísimas gracias y Juan si te parece pasamos a ver si hay alguna pregunta voy a parar de compartir las transparencias Oye muchas gracias por la presentación ha sido la verdad es que cortita y al pie que decimos aquí o sea perfecta mira una de las preguntas que nos llegan es en la medida en que esta cadena de suministro va a ser más ineficiente y que de alguna forma las empresas van a tener que aumentar su inventario si esto abre oportunidades por ejemplo en España o Europa acercar parte de la producción que se externalizó en los años 90 y si abre una brecha de oportunidad para países por ejemplo como España dentro de Europa ¿no? Sí por supuesto yo creo que va a haber más proximidad y otro caso también es el de México es decir México en estos momentos está ganando al este asiático también por proximidad al mercado norteamericano ¿verdad? Sí yo creo que eso puede beneficiar en algunos sectores a España pero fijaros también para los que estéis inclinados a pensar en nuevos negocios o nuevas cosas que se pueden hacer que también están surgiendo ahora empresas que lo que están haciendo es mantener esos inventarios es decir los ponen en su cuenta de balance en su balance de tal manera que ellos son los que corren con el coste financiero y con los riesgos de que ese inventario por ejemplo se vuelva obsoleto eso está empezando a ocurrir aquí en Estados Unidos es decir que yo creo que va a haber muchas repercusiones de este tipo de tendencia de aumento de los inventarios y como muy bien decías Juan o muy bien decía la persona que hizo ese comentario también vamos a ver como decía antes esa diversificación en términos de los orígenes y vamos a tener lo que se llama en inglés near-shoring ¿no? en lugar de de off-shoring tanto pero no vamos a tener tanto on-shoring es decir yo no creo que Estados Unidos se vaya a beneficiar de esto porque tiene unos costes demasiado elevados y por cierto algo que no se ha mencionado todavía es si las empresas van a poder repercutir parte de esos costes en el consumidor eso también es muy importante ¿no? claro ahí la respuesta depende de cuánta competencia haya en el mercado es decir pues bueno si la empresa tiene una posición con una cuota de mercado muy amplia donde puede influir en los precios en ese en ese particular mercado para ese producto o servicio evidentemente van a estar en una posición más fuerte para poder repercutir ese aumento de algunos de los costes en el consumidor muchas gracias te hago la otra pregunta que creo que es que creo que es muy interesante ¿no? de estas tendencias que has señalado parece que hay como un boom del comercio electrónico de la automatización bueno y de alguna forma hay como dos factores tractores que ayudan a que bueno por un lado las economías de alcance cuanto más gente haya en una plataforma más valor tiene la plataforma y por otro lado una serie de economías de escala y nos pregunta alguien a través del chat si esto no generará una serie de monopolios mundiales y cómo ves las tendencias regulatorias que pueden si hay algún esfuerzo regulatorio por tratar de eliminar esta posición de mercado no tanto abuso sino de esta la conformación de esta posición de mercado dos puntos muy rápidos creo que es una pregunta fundamental en estos momentos sí a raíz de esta pandemia vemos una concentración de poder de mercado sobre todo en empresas tecnológicas yo creo que los datos que están saliendo indican claramente que eso se está produciendo de una manera vuelvo a repetir acelerada es decir la pandemia ha acelerado ese proceso de concentración los grandes se están convirtiendo más grandes punto número dos si aquí dentro de cuatro semanas gana Biden la elección ya sabemos por lo que ocurrió ayer es decir ayer se publicó un informe de la casa de representantes de la cámara de representantes que como sabéis está controlada por los demócratas un informe muy crítico sobre las empresas tecnológicas esto ocurrió ayer luego por tanto si tenemos una administración Biden y sobre todo si además de eso también el Senado está bajo control demócrata yo creo que va a haber acciones por parte del departamento de justicia aquí en Estados Unidos que es la autoridad antitrust para tratar de proteger a los consumidores que ese es el fundamento de la política antitrust o de la política de competencia contra estas concentraciones de poder lo que va a ser muy interesante es ver qué va a hacer entonces la Unión Europea porque hasta ahora recordemos que la Unión Europea ha sido muchísimo más activa a la hora de proteger los derechos de los consumidores frente a las grandes empresas tecnológicas muy bien ahora tenemos tenemos muchas preguntas voy a formular la última porque nos quedamos sin tiempo es nos están preguntando si crees que esos cambios en la conducta de los consumidores que has esbozado muy bien en tu presentación si va a ser una moda pasajero o han venido para quedar si son permanentes si esa es la gran pregunta y yo creo que de momento tenemos que esperar un poco porque la gente tiene memoria de lo que ocurre y sobre todo evidentemente los que han tenido alguien que ha muerto durante esta pandemia que haya fallecido o alguien que ha estado gravemente enfermo pero también sabemos que la gente se recupera muy rápidamente de algunas de estas crisis ¿verdad? entonces vamos a ver qué es lo que ocurre yo creo que es muy temprano todavía yo creo que de momento podemos seguir asumiendo que estos cambios que apunté anteriormente sobre la conducta del consumidor van a continuar en las próximas semanas o meses pero a medida de que superemos la pandemia y sobre todo que se vaya recuperando la economía es posible que al menos en parte estas tendencias que vemos en el consumidor vuelvan otra vez a volver a la situación antes de la pandemia yo creo que es un poco pronto lo que tenemos es que observar muy de cerca lo que nos dicen en las encuestas a los consumidores pues Mauro primero déjame agradecerte tu presencia en este foro has levantado mucho interés por parte de los controles y para mí personalmente ha sido un honor compartir conferencia contigo ayudo animo a todos los controles a que sigáis al doctor Guillén a través de las redes sociales porque da una visión de geopolítica la verdad es que espectacular muchísimas gracias por tu participación y esperemos que todo vaya bien por ahí un abrazo fuerte desde Bilbao muchas gracias Juan vamos a ver vamos a ver